Continuamos con Elden Ring Concretamente Donde lo dejamos después de los tutoriales Fuera de cámara he estado Farmeando un poquito de nivel Como veis tengo más vida Pero vamos, he subido tonterías Un poquito de... a ver Un poquito de fe, un poquito de inteligencia Porque me daba toque tener 18 puntos En esas dos cosas Un poquito de destreza Y vigor Y no sé si aguante Aguante, creo que le metí un punto más Bueno, ya sabéis que en la parte De por aquí Me daban experiencia punta pala Con el anillo del abejorro Pero no quiero ir ahí todavía Vale, quiero regresar aquí A ver Tenemos que hacer lo que hicimos en el tutorial ¿De qué era? De mejorar la gran runa de Morgoth ¿Vale? Lo tengo que hacer a la inversa Bueno, a la inversa no Quiero volver a la capital Porque allí Vimos que había dos bosses Y esos dos bosses pueden ser Dos semillas Lo cual Se nos pondría la cosa en Si no estoy mal En seis semillas doradas Y podría tener un Stuss más Que nos va a venir Como anillo al culo Ya sabéis Para contra quién ¿Vale? La señora esa Que nos dio para el pelo En el episodio anterior No sé si lo vamos a hacer Hoy Lo suyo sería Dedicarle un stream entero A ese combate Porque son de esos combates Que se te puede ir la cosa A ocho horas Perfectamente A ver Hay gente que se ha tirado Ocho horas contra un boss Solo por ser cabezón Y por no asumir Que necesitaría Un poquito más de nivel Pero que no sea mi caso A ver El chiste es Que por aquí no era Tiene que haber un caballo Al fondo Creo que es ahí Y pues tocaría Que pillar ese Ascensor otra vez Para volver a la capital Vaya Porque como sabéis Después de matar A Maliket La espada La espada de Miquela ¿Vale? Rollos del lore Que a poca gente Le importa Pero la gente que Le importa el lore Pues obviamente Se está parando Mucho más En el juego Para conseguir vainas Por cierto Me he cambiado El arte de guerra De la chigatana Porque esto Por lo visto Viene bien Para la doña ¿Qué doña? Pues ya sabéis quién Ahora bien Yo no lo tengo claro Creo que Otro buen Combo Sería con El dash El dash Que conseguimos En el tutorial La ceniza De guerra Del paso Del sabueso Vaya Que te haces invisible Y pegas un dash Bastante tocho Eso para esquivar Está bien Así que no sé Vamos a ir probando Strats Aunque una de las mejores Strats Es usar una espada De estas De gárgola O la claymore Algo de eso Porque al golpear Le vas stuneando Entonces Está guay Si a eso le sumas Que le puedes poner La ceniza de guerra De Dar varios pinchazos Pues ya la cosa Se va de madre Vale Hemos gastado A lo tonto Bastante magia Así que no sé Yo si vamos a poder Solventar el combate Por cierto Combate Me voy a poner La otra katana Esto si que revienta De verdad Como veis Llevo el escudo De tortuga Porque me ha aumentado El tema del peso Lo suyo sería Llevo el 40 O por ahí Ah vale Y es que Tengo más vida Porque me he puesto El anillo de favor Del árbol aureo Que aumenta Los PS No mucho Pero si lo combinas Con este Pues se pone la vida También bastante tocha Aparte Como sé que nos van A pegar más Recibimos más Más daño Por culpa de este talismán Me he puesto este Vale Entonces ya equilibra Todo un poquito Bastante Hay que usar un poquito El IQ Si a uno te da Una debilidad Pues con otro Te la contrarrestas Vale Aquí no sé Cómo voy a empezar Este combate Porque aparecían Aparecía ese Que ahí está Pero si me acerco Un poco más Aparecía otro Lo cual es un poco Ya una locura Así que vamos a intentar Hacerlo así Ya ha salido el otro No creo Vale Pues hay que separarlos No le quito ni mierda ¿No? Eso parece Bueno A ver si soy capaz De matarlo Antes de que aparezca el otro Ah bueno Pero bueno Si me estoy cubriendo Detrás de esto ¿Por qué me pega? Joder Nos quita un montón Pero yo creo que es Porque el talismán Este que nos pone Un efecto negativo De recibir más daño Aparte de físico Pues contará El mágico No nos ha dado semilla O sea No interesaba matarlo Bueno Pues como no interesa matarlo Me voy a tirar de aquí O al menos Hasta pillar un punto De la gracia A ver Por aquí no se puede pasar ¿No? O sí Vale O sea Acceso a la capital Como tal No tenemos más Porque por ahí Es donde se entraba Para salir de la ciudad Vaya Pues nos va a tocar Que tomar otro punto De control A ver Aquí no Es que es un patio Bastante tocho Igual Me voy aquí Directamente Y ya está Necesitamos Una semilla más Porque nos piden Cinco Seguramente En la parte del norte Nos hemos dejado Bueno Seguramente no Nos hemos dejado Un montón Por el simple hecho De no visitar Lo suficiente Vale Aquí había acceso A las catacumbas Que era donde Se libera El zampa Eces Aquí Tiene suerte Vale Medallón de ámbar Carmesí Más dos Voy a enseñaros El mapa Hemos venido aquí Y esto va a quedar Como tutorial Porque es un talismán Más dos Por cierto En esta zona del juego Es donde más talismanes Más dos Vais a encontrar Según lo que he visto yo Tanto aquí Como en K-Eliz Por cierto No pude hacer guía De A ver Lo enseñaré Este otro talismán Que también es más dos Y de este otro Bueno este es más uno Pero bueno Ahí queda Como ya sabéis Vamos haciendo los episodios Y los vamos chopeando Ah que no le he dado a grabar Que esa es otra Ah si Si estamos grabando Vale Perfecto Pensaba yo que no Digo le he dado a iniciar transmisión Pero no A grabar Lo cual me parecería raro Vale Igual aquí En esta parte subterránea Podremos encontrar Alguna otra semilla Lo dudo Aquí no hemos venido antes Por tema de pereza Una armadura guay Vale A este lo matamos Que no haya por gusto Oh fuck Bueno como veis Tanqueamos bastante Con el Talismán este Tanquearíamos más Si Si no tuviese El talismán ese De que nos aumenta La vida Bueno las stats Vaya Joder Como odio Los bichitos estos Macho Hacen golpes Muy tontos Que no puedes esquivar Porque te stunean Ah esto De que salga Una rata De una caja Ya sabría de donde No Vais arco runico Os lo dije en su día Las ratas Pueden dropearlo Vale Aquí tenemos dos opciones Una ahí Que no me interesa Al menos en principio Y otra por aquí Por cierto Me voy a poner esto Ah bueno Era tremenda Trampa Todo el rato Llave espada Petra Messi Vale Eso es para volver Tenemos esa opción Y esta Vale Esta no lleva A ningún lado Aquí toca que matar Si o si Vale Esto ya es por el otro lado Aquí otro tremendo De salto Me he dado cuenta Esta vez Y eso es para bajar Hay otro camino Ahí Esto es muy lioso Vale Esto creo que ya me suena Que ya sabéis Que en mi segunda partida Liberé al Zampa Eces Y pensaba que la misión De liberar al Zampa Eces Era lo que en verdad Hace que la capital Se queme Y que todos se mueran Pero no Nada que ver Vale Aquí tenemos A tremendo de pagos ¿No? Si Ah Que hijo de puta Ese es uno de los enemigos Más jodidos del juego En mi opinión Pega mucho Es muy rápido Mete muchas hostias Se pone en modo Bruce Vale No se abre por este lado Vamos a probar Por otros sitios A ver que hay Vale Esto sería lo más lógico ¿No? Venir por aquí Ah bueno Que hay bichos de estos Provocan hemorragia Yo lo que quiero hacer Es bajar Del todo A ver Si me dejan Que esa es otra Imagínate Poderte tomar El estus Eh Cebo sombrío Vale Esto lo puedo abrir Y esto en que me sirve En que me ayuda En que me ayuda Bueno Como veis El tema de la experiencia En esta zona del juego Ya Son free No puedo subir ahí Vale Pero ahí si podría ¿Y qué hay Si subo aquí Ah bueno De aquí es de donde vengo ¿No? Ah bueno Que no hay nada Que bien Vale Pues el camino Será por ahí Vale 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 Bueno A ver si me disculpa ¿Cuál es el método Para bajar del todo Por aquí Joder Con los bichos Vale Aquí escaleras Que llevan A Ah Que esos bichos Pillan escaleras También Aquí no hay palanca Ninguna Vale 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 Aquí tiene que haber Una manera De bajar Más aún Por ahí Que hostia me da A ver Vale Ah bueno Fíjate lo que hay Aquí Como apetece Bajar Bueno Empezamos Bien Bien Hombra Piedra 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 de forja 7 Vale Ahí tenemos Una cueva Grillete Grillete de mod Grillete de mod Ah muero Muero Precisamente Por esta mierda De candelabro Muy justo Todo 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 Si Vale A ver si me acuerdo Todo como hemos bajado Era por aquí Era por aquí Hemos hecho así Nos hemos dado Tremenda de hostia Aquí había ya cangrejos Y el chiste Era ahí Vale Esperado Langostino Y aquí ¿Qué hay? Vale Hay dos Dos sitios Donde ir Aquí hay un Punto De la Y vamos por aquí A ver que tal Vale Esto es para luchar Contra el boss Aquí nos escupen Cosas By the way ¿Qué más? Vale Peace and love Estos van a explotar Sí Como los del Dark Souls Uno Vale Esto como siempre Me gusta Mirar A ver a dónde Leches lleva Eh 400 de Q Vale Este nos va a dar Tremendo arma Oculta O sea Con que me dé Se hacha Yo feliz Talismán Con escamas De crisol Suena De putísima Madre A ver Reduce El daño Sufrido Por golpes Críticos Vale Pues voy a enseñar El mapa El mapa Ya sabéis Donde estamos No lo puedo abrir Ahora Vale Vale Pero vamos Estamos en las Catacumbas De De la capital Vaya No se puede abrir El mapa Muy triste Vale Aquí tenemos A un man Vale Me hace lo de This is Sparta No se si me interesa El talismán De recibir más daño Porque nos está Poniendo fino Vale Me voy a quitar Esto Por mucho Que me joda Y me voy a poner Que se yo Pues yo que se Ahora mismo No tengo idea Este sería Uno bueno Bueno Nos ponemos este El de la vida Que para algo Lo hemos conseguido En este episodio Pues lo llevamos Un rato Y ya está Vale Aquí debería haber Una palanca Que no la veo Y si no la veo Es que no la hay Debería haberla Pero No A ver Vale Aquí tenemos Dos caminos Ese Y este Vale Vale Esto está abierto Por alguna razón Porque yo no he tocado Ninguna Palanca Bueno Vamos a probar así Incluso con el escudo Así me voy habituando Ah bueno Esto es un boss falso No O sea No puedo invocar Era todo una puta patraña Era todo un engaño Era el chocas todo el rato No no Vale 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 Que sí Que me he columpiado Para que Eso ya nos gusta Guarros Palos he puesto Finos Esto es un boss falso Es un clickbait Como nos engaña El maldito juego De todas formas No había La típica What La típica niebla No De boss Por suerte Este arma Está rotísimo De aquí Es de donde Venimos Vale Mira yo con poder Dar a la palanca Y abrir el boss De verdad Me sirve Por cierto No sé si volverme Porque no tenemos No tenemos estos Pero es que luego Vas a ver Cómo es el camino De vuelta Que a lo mejor No era aquí En ningún momento Era todo el rato Por el ascensor Vale Pues tiene pinta De eso De que todo el rato Era por el otro lado Ah hola Buenos días Vale Pues estamos Dando vueltas A lo tonto Esa es la sensación Que me da Ah bueno Que tenemos Bichos de estos Por toda la Cueva Vale Y esta ventanita Está nueva Ahora la duda es Hemos estado Aquí antes Sí Qué buena La de la ventanita Vale Pues si me dejasen Abrir el mapa Que sería maravilloso Podría plantearme Al volver Al punto De la Y Ir por el ascensor Pero no me deja Aquí no hay enemigos En principio Y no me deja Abrir el Maldito mapa O sea No sé Dónde pretende El juego Que me esconda Para poder Abrir el mapa Macho Ah vale Dónde estoy Vamos a darle Aquí Subsuelo De los Marginados Vale Ahora sí Deberíamos Volver por aquí Vale Debería haber subido Es que quería mirar A ver si hay Secretillo Ya hemos visto Varias cuevas De estas Que Tienen Parte inferior Debajo Debajo De los Elevadores Es que Que putada Que me falte Tan solo Una triste semilla Para poder Pillar otro Estus Vale Aquí tenemos Invocadores Y cosas Vale Habéis visto Que he estado Dando unos saltos Ya sabéis Que estoy usando El mandito De Vimonk Ese Que es Inalámbrico Porque Tiene Botones Scoof Y no sé Qué Y no sé Cuántos Pues hay Veces Que se Vuelve Loco Vale Y pues Se Desconfigura Entonces Que hace Ese botón Cuando está Desconfigurado Pues Pulsar Varios Botones Hace Una secuencia De botones Y entre ellas Pues se ha tocado Salto Vale Esto es Para Volver Vale Volveríamos Aquí Y nos Llevaríamos Tremenda De hostia Ahora bien Ese man Nos puede Preserir Hasta Aquí Vale Todo El rato Esto Era Un Atajo Entonces La cueva Real Sigue Siendo Allá Abajo Joder Vaya Lío De cueva Para que Luego Diga Mucha Gente Que Son Todas Iguales Igual Estéticamente Si No Os Lo Niego Pero En cuanto A puzles Nada Que Ver Aparte Eso Que Del diseño De Que Sea La Cueva Todo El Rato Igual Más Que Ayudar Complica Las Cosas Porque Dices Vale Esto Me suena De 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 80.000 Cuevas Que Eran Iguales Hay Que Abrir Esta 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 La Esta La Puerta Real El Mecanismo Debería Al Menos Mirar Para Arriba De Vez En Cuando Y Mirar Si Esta Aquí O En Alguna Vale Esta Ahí La Idea Es Llegar A La Parte Superior De Esta Sala O sea Que En Cuanto Haya Bifurcaciones Tomarlas Y Mirar Para La Derecha A Ver Si Hay Alguna Una Pared Falsa Lo Que Sea Pero La Altura Sería Aquí Sería Justo Aquí De Abajo De Esta Esta No Es Ya Me Parecía Més Raro Pero Por Aquí Anda La Cosa Vale Que Yo Ya No Me Fío De Las Paredes Es Lo Que Hay Vamos A ver Si Subiendo Esto Esto No Perro Vale Ataque Con salto Vale Aquí estaba Este man No 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 Se si te me voy a poner esto vale, que este también baja ok vale, aquí es donde daba la cueva falsa y aquí a nada en absoluto vale, le voy a matar porque es muy pesado pesadilla de man, macho vale, por aquí nada por ahí está claro que tampoco ah, que putada, macho es que son todas las salas iguales de hecho ese man podría ser el man de la sala anterior y es todo un bucle ¿os acordáis del videojuego ese que hicieron? bueno, que no fue al final videojuego fue una demo para venderte la Play 4 eso está claro el PT pues es un poco como eso darle vueltas, darle vueltas acá vas majareta vale, eso me ha dicho que no es vale, suerte no hay pared oculta aquí aquí debería haber un ascensor o algo si no, este man de dónde cae pudiera ser por aquí no, esto ya es volver para atrás círculo vicioso qué puta mierda de cueva ahora en serio para aquí era lo fake aquí otro enemigo sin más esto es una puta liada y luego eso hay streamers que en situaciones así dicen no me digáis cómo avanzar no me digáis nada ya lo descubriré yo pues yo preferiría ahora mismo o que alguien apareciese y me dijese oye igual ahí a la izquierda ayudaría a ir vale o ahí igual hay una pared oculta porque vaya tela a ver pared oculta seguro que hay ¿dónde? no lo sé porque vamos esto no es ni medio normal esto es una maldita paranoia de sitio y no quiero resetear la zona más que nada más que nada porque van a aparecer los gigantes estos otra vez y no es plan vale ahí ventanita y aquí encerrona pues no sé pues no sé joder adquirí materiales que me da y este está aquí muerto seguramente se levantará vaya paranoia vale esto en teoría es camino único otras veces cuando pasa una situación de esto acaba descubriendo que es por un ascensor pero es que aquí no estamos viendo ascensor ninguno vale voy a hacer todo el camino para atrás a ver sí que es cierto que hay salas en las que puede saltar para abajo tipo estas oh dios puede ser una cueva más liosa que esta parece oculta no verdad igual hay que subir por ahí sí o sí ah pero arriba no había nada maldita shit va a tocar que tirar de teleporte porque aquí vale caigo otra vez camino único y vuelta a empezar y este es el bucle este es el puto bucle este es el puto bucle el puto bucle todo el rato para ver si puedo abrir el dicho su mapa que esas otras no me deja joder joder mapa o sea ahora mismo no me está fijando nadie ni atacando a nadie pero el juego decide que no mapa pues no mapa vale vuelta a empezar otra vez ha desconfigurado esto a ver esto no sube para arriba vale creo que ya sé que puede ser que haya alguna entre plantas por aquí entre medias tipo esta pero no ayuda mucho vale por aquí está claro que nada nada aquí está la puerta vale llega un punto en el que entramos en el bucle ese y no quiero hay que subir aquí como se sube a esta parte superior vale no tengo el este vale hay que llegar ahí como por la parte de la derecha hay un bujero por tanto deberíamos girar para la derecha todo el rato sería la sala justo a la derecha de esto ahora bien esto nos manda hacia arriba pero tiene que haber algún modo de bajar de bajar y tirar para la derecha y aquí yo creo que ya hemos entrado en el maldito bucle ya que sí si tiene pinta si aquí nos tiramos si es para la derecha otra vez si es el bucle es que veis que es un bucle porque solo hay un camino o sea antes de llegar aquí como se volvería hacia atrás no se puede tendría que ser así y para atrás vale quiero llegar otra vez a la sala donde estaba la palanca mirando hacia arriba que creo que es esta vale ahora no es esta así no pero hemos visto que ahí había una puerta esto ya nos lleva a los fake ese man no se que hace ahí la verdad y esto ya es el bucle otra vez pues nada yo creo que vamos a salir de aquí porque vaya mierda de sitio eh ya no echa fuego ah bueno vale pues vamos a matar a estos a ver si puedo abrir el mapa y salir de aquí porque no tiene sentido o sea ya la otra de la de las catacumbas esas de la capital a ver es que no puedo enseñaros el maldito mapa vale recordáis que había unas catacumbas por aquí ese ya fue una rayada vale creo que eran estas fue una rayada con la lava y todo que tuvimos que hacer ahí mierdas para poder salir pues esto ya es demasiado y de aquí no creo que vaya a hacer mucho más a ver ah bueno joder que pesadilla macho vale pues nos piramos de aquí de ahí ya no quiero saber nada vale vamos a intentar derrotar al otro bicho a ver si nos diese otra semilla vaya eso sí que lo podemos hacer otro tremendo de item marcorónico vale por aquí va a ser que no es igual si hay algún chance de hacerlo pero vamos a tener que volver como hemos vuelto en el tutorial al principio de este vídeo también nada muy mal no me ha gustado la cueva esa si hay cueva de mierda en este juego esa es una yo ya antes de terminar la cueva o de perderme justificando de como mola los puzzles estos no sé qué no hay algunos que son una putísima mierda y punto o sea al principio el juego yo creo que todo el mundo hace lo mismo en el en el necrolimbo que es donde empezamos el juego todo el mundo se pone a buscar cuevas hacen las cuevas no sé qué no sé cuántos luego ya después del castillo del velo tormentoso la búsqueda ya se hace menos ya la gente busca menos cuevas que ir a la historia porque ya con todo lo que han farmeado en el necrolimbo y todo eso van bien y pasan de buscar cuevas y luego ya en Kaelic y la parte norte ni te cuento prácticamente ni Dios busca cuevas otra cosa otra cosa que ha podido pasar es que se hayan encontrado en situaciones como la que me he encontrado yo en este episodio y la gente diga ah sí que todas las cuevas van a ser más jodidas y no sé qué y no sé cuántos pues que lo den por culo que a lo mejor luego me dan una ceniza de guerra que ni voy a usar bueno de este vídeo sale tutorial del del talismán ese de vida en su día conseguimos el de el de pc que sería el mismo pero de pc vaya de punto de mágica y bueno muy sageno si alguien me supiera soplar en qué episodio conseguimos eso pues haría un recorte ahí para subirlo como guías pero ah y seguramente en esas catacumbas haya mejor estadismaneas como se llamaba la capital o sea donde estaba cinder en darsus 3 porque tiene sentido que esta capital ahora se llame cinerea y luego aparezca cinder o por heguín ese ah que todo esto ceniza claro muy dark souls vale el chiste está en que hay que matar a este pero lo que no sé es si este es el que hemos matado antes y vuelve a reaparecer bueno será tu opinión yo es lo que pega no bueno, me pilla, me matará, muchas cosas joder, algo más venga, hombre mira, como no me veo una semilla me voy a cagar en dios vale, déjame adivinar el que da la semilla es el otro ay dios, que putada es que puede pasar, y no me dejan sacar el mímico si no lo sacaría o sea que se me tienen que cruzar sí o sí los dos enemigos paso, paso olímpicamente bueno, vamos a buscar por aquí más cositas aquí hemos investigado entre poco y nada vale, habría que ir como que para allá, ¿no? sí azul investigación sin más ahí tenemos a un pollo pegándose con con un golem de esos o sea, en la zona donde aparecía el golem de fuego no hemos mirado absolutamente nada cero pero igual es que había eso, absolutamente nada vale, aquí tenemos un punto de la gracia que no hemos pillado ya es algo y alguna cueva o algún fuego vale, esto es un boss no es una mano muy tocha la más tocha que hemos visto hasta ahora pero no es un boss, creo dios ¿qué cuánto me ha dado? un montón de almas, ¿no? bueno, ahí se siguen pegando aquí no es donde encontramos una una piedra de esa de forja la más tocha que había puede ser eso es una cueva vamos a ver ¿dónde era? aquí arriba esto es muy poco intuitivo poder igual no ah, bueno pues no sé pues no sé donde he visto yo una cueva o me la he imaginado ahí arriba pero ahí no se puede subir de todas formas no sé no estoy yo seguro si quiero encontrarme más cuevas la verdad quiero encontrar más puntos de gracia eso sí aquí no voy a poder sacar el mapa por cierto hablando de mapas sé que había un punto que era una iglesia para que nos indican una cueva es que fijaros aquí tenemos cuatro puntos aquí seguramente haya un combate o algo una iglesia había una iglesia donde nos tenían que invadir lo que no sé es en cuál ni dónde ni nada pero nos daban el arma ese de Star Wars que es como esta katana pero con dos filos una cosa muy rara vale quiero ir al punto número no veo es el 1 o el 4 el 1 puede ser sí lo que no sé si va a ser por aquí vale es por el otro lado o sea esta zona había una parte por no decir esta podría ser también que era poca visibilidad poca visibilidad por el tema de la nieve y luego aparte como premio como premio teníamos ah bueno torre albináurica y aquí que hay que hacer pues eso teníamos los asesinos esos invisibles y como premio poca visibilidad aquí hay que hacer un puzzle lo que no sé si será matar a estos tontos que no tienen nada que ver por lo general de resolver el rompecabezas para entrar madre mía como estoy y cuál es el rompecabezas o sea por lo general suele haber aquí una estatuilla con unas instrucciones aquí en este en este caso no está vale yo voy a matar a este y a este otro pero vamos que rompecabezas ya no he visto por cierto hablando de torres de estas debería volver a la a donde rani igual es equiparse la cabeza de gato donde está la cabeza de gato esta será esto no por cierto la cabeza de gato esta que hace ah te aumenta la inteligencia felina ok te aumenta la fe vale vale pues no sé qué hacer aquí 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 nos ponen una estatua como de que hay que luchar pero ya hemos luchado todos los gatos que había aquí o sea si había que luchar ya hemos luchado esto no tiene nada que ver vale nos deja invocar por algún motivo pues no sé bueno Mimic viene o que hace vale buena esa Mimic bueno aquí nos vamos a pirar en breves que no tiene sentido vale vámonos que hay un montón de cabezas de magia de estas bueno aquí yo ni puta idea de dónde estamos yendo así que never mind ¿dónde podría yo ir? linaje dorado esta la hicimos no sé si lo hicimos que había una que nos pedían llave pétrea y no tenía pudiera ser esa a ver dónde estamos hostia se nos ha ido de madre a ver vamos para allá que aquí si había un combate no me suena tampoco me suena como bajar vaya por aquí que pareciera que ya está hecho ah pues no o sí sí porque no me deja apagar vale ahí tiene pinta de haber una cueva ah y vamos a hacer lo de la torre de 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 bueno de ranny no la que había al lado que no se podía abrir de ninguna forma pues ahí creo que hay un cofre con una armadura que no tengo y ya la podemos recoger porque la misión de ranny ya la hemos hecho así que let's see torre de rena creo que es esta de todas formas hay otra torre que se llama torre de lena con dos n es la que nunca pudimos abrir porque nos faltan instrucciones que estaban caeliz bruja de las nieves juan de las nieves y arriba no se cabra imagino que un arma que vaya acorde ah no es un teleporte esto nunca nunca lo hemos usado creo a ver donde nos lleva esta cosa ah bueno si si lo usamos creo si vale aquí ya hemos venido lo que nos faltaría sería completar todo esto que no es poco porque por aquí no tenemos ni el triste mapa nos faltaría un tercer un tercer ciervo de esos que matar no se donde ni como y el mapa el mapa es que no lo tenemos lo cual es triste vamos a ver si estuviera por aquí cerca porque el mapa ayuda a un huevo como hemos visto en la parte norte vaya vale se puede ir en caballo el mapa no tiene que estar muy lejos para aquí no igual lo vende el mercader que hay por aquí no había un mercader y está hombre igual eso de arriba es el mapa y como subiría para pillarlo por ahí no, no creo por aquí ah no por aquí a ver así así eh poder está chungo vale guay vale hay que saltar aquí primero si no me mato burbujas pero eso no es el mapa no me jodas bueno luego encima de eso que seguramente ese hechizo es malo vale aquí ya no se puede caballo ni leches pues paso vale hemos hecho lo de la torre de Rani o como se llame Reina que más hemos hecho bueno intentado hacer la cueva aquella de por aquí es que me sabe es que me sabe un poco mal que todo el episodio sea esa maldita cueva podemos darle otro par de tries a la doña esta antes de chapar pero vamos pero vamos dudo poder hacer algo vale igual me pongo que me pongo hemos dicho hemos dicho este seguramente no me voy a poner el otro vamos a probar así pero habíamos habíamos dicho que iba a usar la ochigatana hemos empezado con la ochigatana pues fue la ochigatana vale esta la vuelta me piden para un nivel demasiado vale pues sudando de las almas estas a ver la pregunta es si me pongo si me pongo un sello aunque sea el de bestia seguiré teniendo patroll vale no ok messi vale vamos a empezar con esto ah el el ataque de la katana no lo he cambiado fuck a ver señora al final ni hemos conseguido ya hemos conseguido otra semilla ni nada no lo he no lo he Ah bueno, ya está fluida, no? Qué bien. Bueno, mátame ya. Que yo creo que nos falta mucha extract para esto. A ver, no va mal el escudo este, pero como veis, para protegerse al 100% hay que ponerse la habilidad y hay veces que no da tiempo. ¿Cómo es el caso? Bueno, está claro que esta no es la buena. Me voy a poner cenizas de guerra. La cartana. ¿Dónde estaba el paso de ese hueso? Este. Ligero, yo que sé, así, tal. A ver si soy capaz así. Vale. Eso es lo que nos interesa. Tener dases, cosas para alejarnos de la señora esta. Vale, las almas debería pillarlas. Yo creo que no. La da un poco igual. Vale. Oh fuck, por ponerme a beber. ¿Veis? Esta es la movida. Baja. Lo que pasa es eso, que necesitaría un montón de... Estos azules. Necesito más estos, eso está claro. Igual el escudo de tortuga me lo quito a tomar por culo. Esto fuera. ¿Y qué más? Igual me pongo... Uno que gaste menos... ¿Dónde estaba? Era un saco para este. Me iba a decir un saco con una joya azul. Como si fueran rupias. Vale. Vamos a probar. Tan, 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 Tan... ¿Qué pasa, malonia? Hostias, hay al sangradito, vea como te ha gustado. Es que son demasiados dashes, esto tiene que ser más estudiado para no gastar tantos. Venga, una más y si no, pues ya lo dejamos, quisiera ver el mimic que hace contra esta, con estas habilidades y todo. Solo por ver. Vamos a verlo, solo por curiosidad. Hombre, con el mimic tiene pinta de ser más fácil. Igual la katana no es el mejor arma para esta tía. Fijaros, veis, el dash. Hombre, entre dos es que es una paliza bastante seria. Ah, bueno, que me trincha. El mimic como se ha tanqueado eso. Que alguien me lo explique. Bueno, con el mimic se nota que es más fácil. Bueno. No más fácil. Pero si hay una distracción. Caso es que se cura demasiado. Esto que ya está muerto, no me lo creo. No. No. que tiene segunda fase la verdad la verdad ahora ahora vale ah que bien pues nada, lo vamos a dejar por aquí y a otro día con tiempo le damos más a la señora esta con el mimic tiene pinta de ser más fácil pero igual hay que buscarse algún escudo o algo guapo para tanquear un poco pero bueno, estamos bien estamos on fire así que nada, hasta la próxima cracks